Desde Cybertron para todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video para el canal Fosjeta5teo Hoy estamos en un nuevo video con nuevas noticias, información, fotos y videos de lo que viene siendo el set de filmación de Transformers 7 Rise of the Beast Sabemos que la próxima película live action de Transformers que va a salir lo que viene siendo el 24 de junio del 2022 Y todos estos días yo les he estado trayendo avances sobre lo que viene siendo las filmaciones, las noticias que van saliendo de la película Y justamente el día de ayer les subí un video de este estilo hablándoles sobre fotos y videos que habían de la filmación, del rodaje Pero es que justamente el día de ayer por la noche salieron más fotos y videos que son muy importantes y que obviamente tengo que traerles al video para que ustedes lo conozcan Así que no voy a hacer más introducción y de una vez le voy a poner los videos y las fotos que hay del set de filmación Porque si bien tenemos muchos vehículos civiles que vamos a tener en la película, también tenemos lo que viene siendo la revelación de muchos sets Incluso tenemos a lo que viene siendo el Autobot Mirage otra vez en más fotos y esta vez no solo en fotos sino en acción Así que sin nada más que decir empecemos de una vez con este video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!